Aquí comienza la fiesta del basto con la encimera, señoras y señores de la tarde. Me gustó, me gustó, me gustó. Y salió, y salió la primera gota de basto. ¡Guerra que echó fuerte! Le empezó a echar las patas el hombre. La levanta y le sorprende con los hierros. Es una pelea sangre fría. Ahí está, ya lo estás aplaudiendo cuando busca el tiempo de ginepeada. Y ahí está el amparador. Y la campana sonó. ¡Qué linda esta circunstancia! La pierna los festeja, los festeja con el rebeque. Los cruza de Chirlo cuando abandona la colcoviada. Y es tiempo de ginepeada y tenemos vuelta de honor. Venía a buscarte la bandera. Y en este, ¿qué pasa? Ahí la prendió fuerte y lágrima con el cuerpo. Me gusta pa' buena. Se empezó a enojar la blanca allá en el medio del campo. Las rimas, los escriban las escuelas. Los peina, los festeja. Se pone lindo. Bueno, bueno, tiempo de ginepeada. Es tiempo de ginepeada. Pero qué faena campera. El hombre que a su manera. Cusperó la tierra entrerriana. Al sonar de la campana. Con el basto y la encimera. Channy López, el hombre que se va. Le cerró la pincha. Salió a media vuelta de reservado allá. Se va contra el otro palé. Que le entró a buscada a Camorra. Se encuentra arriba. Se viene de punto reservado. Le fue a la marcha. Se corren hasta el suelo. Vamos a verlo. Va a tratar de salir. Pero no pudo ser. La levantamos con el aplauso. Al Channy López. Le corre el atador. Y ahí está. Y le cerró la pincha. Se ha ido de vuelta. A la marcha. Se va a caer. Se prohono. Y al hombre que le salió a buscada a Camorra. Unas y con la escuela. Con el que ven. Que le cambiaron los tiros. Unos revolinos allá. Unas venidas en el aire. Trabajando muy bien el hombre. Y le pidiendo a él. Cuando ya tiene el tiempo cumplido. Y vamos a brindarle el aplauso. A Diego Segovia también. Y calladora. Está todo listo. Le cerró los pinches allá. Arrapa. Se va a caer para los dos paisanos. Trabajando bien. Y tiene los reservados. Tremendas quebradas. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. No ha pasado nada. Lo levantamos con el aplauso. Como nada. La cofería. Ahí está para salir. Y salió no más. Salió la chimanga vieja. Ahí está echándole la pierna el hombre. A ver qué pasa. Dice. La atajeó un poco. Se va quedando y quedando. Y se quedó de conco. Ahí estuvo. La tía da aflojando al lado de la pata al lado del lazo. Pero la sorprendió. Y la levantó. Que le fue la guarda. Que se fue la tostada. Ahí está señoras y señores. Trabaja el jinete. A la vuelta. A la pendiza. ¡Eh! ¡Pah! La levantó en los guerros. ¡Ay! ¡Tiempo de jineteada! Y la gateada a las vueltas. ¡Qué campereadas señores! El jinete que allí sale. Junto a los apadrinadores. Ahí está. Salió. Salió el jinete. Ahí estuvo. Guarda. 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 Dispare. 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 Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Paisano. El top-tauce. Bueno, corre con la panza. Se levanta. Ahí. Ahí está. Ya echada la ginateada. Tiempo. Tiempo. ¡Payador! Tarde hermosa. De esta fiesta y otro jinete que sale. Allá se quedó el sombrero. Cuando arrancó del palenque. Veremos qué suerte lo acompaña en la tarde de hoy. Salió a la media vuelta de la laguna ya. Pico para el centro del ruedo. Ahora sí. Van a entrar a venir las novedades. Patear arriba a la reservada. El hombre que le pone el espuelo, le pone el rebanque trabajando lúcidamente ya. Sigue viniendo la reservada también cuando ya tiene el tiempo cumplido. Tiempo de los amarinadores. De aplausos y de las payadoras. Si eran mordulas los hilos de alambre en aquella ocasión. Y la noche un pizarrón escrita con huecos hilos. Ahí está, paisano. Mira qué linda. Mira qué linda nota. El hombre le arranca a los corcobos. Ahí está. Vamos a ver. Bueno, bueno, mala suerte, hermano. Tremendamente difícil. Ahí estuvo y me gustó la cocinera. A ver, la ayudó y la prendió en el cogote. No le gustó mucho la que es cocinera. Tírele con el sartén. Ahí está, paisano. Salió un hojabo al jinete. Bueno, bueno. Ahí estuvo. Ahí está. Se puso de visión en el mes y la prendió y lo animó para adelante. Me esperó. Vaquiano para el primero al borracón. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Altoni Arte, señoras y señores. Mirad qué linda nota. Ahí está el tiempo de Quineciera. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Sáquenlo, sáquenlo. El aguatero es reservado en la marca de espacio. Allá arrancó reservado. Pintando el centro del ruedo le pone las patas. Allá arriba, el paisano. Queda sin avenidas en el aire. El hombre trata de frenado. Lo acuera, su raja. Allí, cuando tiene el cuerpo cumplido. Y le brindamos el aplauso a Alan Otero. Y el floreo de los pañadores. Bajando bien la vez. Seguro hasta el vuelo. Reservado. Le espalía. Tiene el tiempo cumplido. Y hay vuelta, Leonor. En el juego nuevamente. ¿Qué es lo que salió? Salió del palo número uno. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Le puso de más. A ver unos estribos. A ver qué pasa. Se levantó. Junto. Lo levanta. Lo vio. Se volvió a caer. Se volvió a caer. A ver, a ver, a ver. A ver. Lo va a prender en las panzas. Va el Chirro a la veriga. A ver. A ver qué hace. A ver qué hace el paisano allí. A ver qué demuestra el guinete. Señoras y señores. En el campo de guineteada. En las vueltas. El guineteado lo va esperando. Es tiempo de guineteada. Y es tiempo de dos pañadores. Ahí están los precioros. Creo que es la panza. Tres, cuatro canchones. Vamos a ver, paisano. Ahí está la petiza de Sosa. Se va el Obrillo en hogar. Le arranca los corcoos. Se va arriba. Mira qué linda topada. Vamos a ver. Tiempo, tiempo de guineteada. Ahí estuvo. Buena reservada. Buena reservada. Lindo es verlo, Chirro. Porque el hombre se ha jugado. Y no hace con mucho agrado. Por engrandecer la fiesta. Viene bocando la gesta. De la vuelta de obligado. Con el divorciado de Ester. Salía de puntos reservados. Ya se dejó hasta el suelo el revolcón. Y no le pudo salir. Lo abandonó allí. Lo levantamos. Que no le aplaudió. Como no. Se va Urrecha. Se va Urieta. Ya salía de punta de ubera. Le atajó con las espuelas. Ya cerca del truce. Se le pasó a poner a la paleta. El animal que se va asamargando. Así arriba. Ya le hace una tremenda venida. El hombre que le busca el espuelas. Le busca el revenque. Cuando tiene el tiempo cumplido. Buena cumplida. Para el paisano. Salía de Urieta. Con un caballo de Sosa. Y está arrancó. Y va a ser una camorra tremenda. No se caiga Pingo Viejo. A ver si va arriba hermano. Qué lástima. Qué lástima. Sí. Qué lástima. No pudo salirle. A las clinas. Y a la grupa. Y salió Alejandro Coyera. Ahí está Pingo Viejo. Los presiones. El cojote. Se las hace correr. Tipo un rabio de la escuela. Vamos a ver paisanos. En plena gineleada. Ahí estuvo. El aplauso. Y los payadores. Se va a ordenar. Todo preparado. Le cerró los pinches. Arrancó el reservado ya. Le entra a poner a la escuela. Le entra a poner el revenque. Se viene para nosotros. La gineleada acá. Ahí está pasando frente al escenario. Le hacen las venidas a Rigo de la Reservada. El hombre que le pone a la escuela. Le pone el revenque. Cuando tiene el tiempo cumplido. Le da el aplauso para todos los ordenados. Y el rodeo de los payadores. Otro golito cuando recorre a las favoritas. Corriendo el reservado pinches. Yo de media vuelta. Y un tremendo remolino. Y otro remolino ya. Y busca cortar para el ruado de nosotros acá. Le viene a medir para el suelo. Venga le hace de vuelta. Le ha ido buscando a los cabos residentes. Cuando ya tiene el tiempo cumplido. Vamos a darle el aplauso. Liso de todos los reservados. Que anda muy bien también en esta categoría. Ahí está. Le cerró los pinches reservados. Le salió haciendo unos quites en el aire. Ya. Se cambia de un costado al otro. Le hacen los tremendos quites en la rienda. Se zamarró arriba. Se encuentra allá arriba. El hombre que le pone a la escuela. Le pone el revenque. Cuando sea el tiempo cumplido. Y es tiempo de aplauso para la justicia. Le van a ir tiempo de los calladores. Me gustó, me gustó. Ahí estuvo. Vamos a ver si se amarrinó el palenque número 2. Qué lástima a los pescazos. Pero a Abelardo no le abloja. Cuando ya es tiempo de gileteada. Porque no quiso tomar la leche de trompilla. Que se va al campo de gileteada. Salió una de las milagrosas. La pucha que tiene fuerza en la boca. Lo que arriba. Oh, qué tremendo. Qué lástima. Le ganó. Pero ahí está. Están negociando la suelta en el palo 3. Y salió el tobiano viejo. Ah, papi. No viejo. Sale haciendo rayas con las patas. Me gusta más. Bueno. Allí se junta arriba. Le pega el penacho en el pecho al hombre. Y la pelita topada. Se junta, señor Reisano. Ahí lo tiene. ¡Balladores! Para como es que ya la dió. Ya lo sé para la pelita número 1. Lo tiene su ruta. Fleyta, sí. El paisano Fleyta es el hombre que le va poniendo la rodaja. Lo va poniendo la soltera para Torrilla. Ya cuando medio se le aplanta un poco. Trata de sacarle corcobo. Cuando tiene el tiempo cumplido. Y le brindamos el aplauso a Enrique Fleyta. A la solcina de Fleyta. En la fiesta de Don Luis. Que todos los chanchos flacos siempre sueñan con Marín. ¡Balladores! El resto de Bob y Pico se refuerzo. Es una lástima. A ver, a ver, a ver, a ver. No ha pasado nada. Era ese. ¿Quién castillo con el matón de Cuba? Vamos y vamos. Es Lucas Cozula el hombre que salió a trabajar allá. Le hace unos quites en el aire. El Torrilla se va allá. Con piques contra el otro. Ahora va a costar en la entrada. Ya le echó el otro y lo hizo abandonado. Cuando el revoltón para Lucas Cozula ya con los viejos brillados. Cuarta que se va. ¡Ay, el tobo me gusta! ¡Pahuela le puso de babero los blancos! A ver, a ver el trasero. ¡Ay, Cogote! ¡Linda va la cosa! La rueda se terminó.